He perdido todo, ya no tengo nada Lo único que hice fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Ya, ya, ya Ya no hay nada que decir, admítelo Lo nuestro se acabó y no fui yo ¿Quién te falló? Ahora si te quieres ir, arráncalo La media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir y tengo que seguir ¡Mula! Aquí llegó la contra ¡Qué sabor! He perdido todo, ya no tengo nada Lo único que hice fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Te vas a arrepentir amor Pero con la contra ¡Ay! ¡Vida! Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda, no queda, no queda, no queda nada Este amor no queda, no queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada He perdido todo, ya no tengo nada Lo único que hice fue quererte Ahora me echas por la ventana Y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada Ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes